Sí, senadora, terminamos el trámite y después por alusión le damos la palabra a usted, senadora, hasta por dos minutos. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Herández Bermúdez Méndez. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. En consecuencia, no se admite a discusión, el dictamen queda en sus términos. Tiene el uso de la palabra, por alusiones por dos minutos, la senadora Claudia Anaya. Sonido para el escándalo de la senadora. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, así como lo dice el senador Herández Bermúdez, así lo dije yo ayer. Lo que está haciendo el grupo parlamentario de Morena es querer corregir la ley, no para hacer lo que le venga en gana, es para que seguir haciendo lo que ha venido haciendo, que es violentar la ley. Han estado violentando la ley porque han estado subiendo propaganda, es decir, imágenes con logros con el nombre del presidente y eso está prohibido tanto en la ley de procedimientos electorales como en la Constitución y en la ley de revocación de mandato. Luego entonces están modificando la ley para eludir las sanciones que van a tener por ser unos violadores de la ley, como el presidente lo es. Gracias, senador, presidente. Gracias, senadora.